Panel de alarma 2Gi Edge Este es el panel Esta es su pantalla Parte posterior Abrimos la caja, lo primero que estaríamos haciendo Conectamos la fuente de poder Y también vamos a conectar la batería Antes de conectar la fuente de poder a la toma de corriente Esta viene siendo la fuente de poder del sistema Conectamos nuestra batería Luego de conectar nuestra batería Y tener nuestros cables aquí ya puestos Entonces conectamos nuestra fuente de poder Cerramos la tapa porque aquí él tiene un tamper Para evitar los troubles Tiene su tarjeta SIMS Esta es con AT&T Se tarda un tiempito en subir Vamos a ver que esta bombilla le prende en azul Y aquí subió el sistema Seguiremos un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!